El fútbol es un gran deporte que ha sabido entregarnos miles de situaciones que se han llevado nuestra atención, pero sobre todas estas resaltan algunas que fueron bastante inusuales y extrañas, es por eso que te invitamos a ver momentos de comedia en el fútbol. Suscríbete rápido porque iniciamos con esta jugada donde se arroja el centro con mucha potencia que se va directamente afuera, y el delantero que no pudo llegar a conectarla fue a dar directo hacia el arco, arrojando un grito de lamento hacia la cámara. No podíamos dejar de lado esta oportunidad de tiro libre, cuya ejecución no fue tan peligrosa y se le escurrió entre las piernas al guardameta, introduciéndose directo a portería, no me imagino lo mucho que tuvo que haberse lamentado. Observamos como este defensor quiso meter el pelotazo largo para salir jugando, pero se la estallaría directamente en el rostro a su rival, dejándolo knockout sobre el césped. No podíamos dejar de lado esta ocasión ofensiva en donde un jugador cabecea y luego dos de ellos forcejean por el balón y se caen al suelo, viéndose como el defensor de repente le dio unos besos en la cabeza a su rival, bastante extraño ¿no lo crees? En medio de la celebración de estos futbolistas, pudimos ver como uno de ellos se arrojó como una bala de cañón hacia un montón de nieve que se había formado, bastante divertido ¿no? Hacemos énfasis de lo que fue esta entrevista post partido, en la cual este portero ayudaría a su compañero bajando la altura del micrófono, poniéndola muy abajo, dando a entender que su amigo era muy enano, este al percatarse de esto lo miraría y se echaría a reír. Damos lugar a estos futbolistas celebrando el gol, viéndose como uno de ellos hizo este gesto bastante extraño, arrojándose totalmente inmóvil hacia el césped como si fuera un muñeco de trapo. Ahora nos fijamos de este futbolista montando su show, simulando un gran dolor luego de que el árbitro le diera una palmadita en la espalda. También apreciamos esta oportunidad, arrojando el centro al área que fue cabeceado por un delantero, pero se desvía en un defensor y termina metiéndose a la portería. Proseguimos a esta nueva ocasión, teniéndose el centro al área el cual quiso ser tomado por dos futbolistas, quienes hicieron el mismo movimiento al mismo instante pero ninguno lograría impactarla. En este caso se tiene a este futbolista rematando sobre la media luna, cuyo disparo impacta en el palo y el rebote le queda a un compañero que chuta de primera mandándola al travesaño. Y en el rebote cuando intenta cabecear, el guardameta logra quedarse con el balón. Cambiemos de escenario para hablarte de esta acción ofensiva, donde este futbolista logra dejar en el camino al guardameta y define con el arco vacío, pero su disparo impacta en el poste y luego es empujado a propia meta por un defensor rival, quien de seguro tuvo que haberse lamentado mucho por esto. Vamos con esta escena, en donde uno de los integrantes de este cuerpo técnico tomó la pelota y la arrojó muy lejos del futbolista rival que iba a hacer el saque de banda, dado eso el entrenador lo miró con unas ganas de reírse y le dirigió algunos comentarios felicitándolo por ganar un poco de tiempo. Apreciamos este entrenamiento de los jugadores de Países Bajos, centrándonos en esta escena donde Virgil van Dijk estaba participando en esta dinámica, teniendo que arrojarse de frente contra un compañero, pero parece que la potencia del defensor fue muy grande porque la mandó directo hacia el suelo. Pasamos a ver a Cristiano Ronaldo estando en el banquillo, mostrando un rostro bastante serio y también se le pudo ver cuando se estaba retirando del campo de juego negándose a darle la mano a todos los fanáticos que se la extendieron, parece que el bicho no se encontraba de muy buen humor. Continuamos con esta jugada en donde este futbolista recibe un claro pase para definir de primera, pero no lo hace muy bien, mandándola directo hacia afuera, dado eso unos fanáticos rivales le hicieron gestos burlándose de su fallo, para la próxima debería de intentarlo mejor. Destacamos esta situación, en la cual este delantero logra robarle la pelota al guardameta, quedando con el arco vacío para anotar el gol, pero de forma impactante manda la esférica por encima del travesaño, quedándose sin otra que lamentarse hasta morir. Ponemos a nuestro alcance esta chance, donde se arroja el centro al área y un futbolista aparece por detrás para empujarla y anotar, pero también se llevaría puesto el poste de la portería, quedando sumamente adolorido sobre el suelo, espero que no haya sido nada grave. En esta situación pudimos apreciar como un jugador metió el pelotazo mandando la pelota hacia afuera, pero debido al impulso que llevaba, terminó derribando una de las cámaras que se encontraba ahí, por suerte la chica camarógrafa pudo ser ayudada por otros futbolistas, logrando colocarse en su sitio. Si algún día te sientes mal, pues fíjate lo que hizo este defensor, intentando pasarle la pelota a un compañero, más bien esa para mandarla a guardar al fondo de la portería. A pesar de eso este chico fue animado por su guardameta, pero de igual forma se quería morir de vergüenza. En medio de esta entrevista hacia el director técnico del Top Oz, de la segunda división de Países Bajos, se pudo ver como unos fanáticos le interrumpieron mostrando unos tatuajes que tenían en su espalda con el nombre del club, cosa que le ocasionó bastante risa al entrenador, quien de inmediato se fue con ellos. Tampoco dejaríamos de lado este momento, en donde un defensor quiso despejar el balón, pero conseguiría darle mucha altura, pareciendo que se iba a quedar en las manos del guardameta. Sin embargo, a este se le escurre y se le termina metiendo a su portería de una forma sumamente vergonzosa, sin duda alguna un desastre total. Tenemos a este futbolista metiendo el pelotazo directo a portería, que parecía pan comido para el guardameta. Sin embargo, este la dejaría escurrir entre sus manos, permitiéndose que se le metiera a su arco. Un vergonzoso gol en contra que le provocó bastante lamento, violento, viéndose evidenciado en los golpes que se da en la cara castigándose a sí mismo. En esta ocasión sí que pudo ocurrir de todo, ya que tras el centro de saque de esquina, el rebote pudo quedarle a un jugador que remató de primera, pero el balón se desvía en un defensor, tomando altura para impactar en el travesaño. Y luego otro jugador no lograría definir muy bien para mandarla a guardar, y al final un defensor metería el zapatazo para sacarla de ahí. ¡Qué loco, ¿no? Pasamos con esta situación ocurrida en la tanda de penaltis entre los Tigres de México y el Vancouver de la MLS, en donde el portero Nahuel Guzmán montaría su espectáculo haciendo estos gestos como si fuera un mimo, buscando jugar con la mente de su rival. Cosa que no surtió efecto, porque el venezolano Sergio Córdoba pudo convertir el gol. Después se apreciaría cómo se saca una larga serpentina de la boca dejando atónitos a todo el mundo. Y en esta ocasión lograría detener el disparo de su oponente. Hacemos mención de esta jugada donde Yaya Toure mete el zapatazo desviado que se va directamente hacia la tribuna, golpeando en el rostro a una fanática que no pudo esquivar la esférica. Hacemos mención de un jovencito Federico Valverde que jugaba en el Peñarol de su país, pero que al parecer tenía unos ciertos problemas con su garganta durante esta entrevista, porque su tono de voz se parecía a la de Mickey Mouse. En este caso apreciamos este cruce entre Tony Cross y uno de sus rivales, en el cual se ve como sus botines se quedaron enganchados el uno del otro, provocando la caída de ambos futbolistas al suelo. Continuamos con esta oportunidad de ataque, donde el defensor Jan Vertogen utilizaría un recurso bastante astuto, bajándole el short a su rival para que este perdiera la concentración y que su disparo se fuera hacia afuera. Destacamos a Neymar Jr., motivado a que en esta chance de saque de esquina realizaría un amago logrando engañar incluso al juez de línea, pero no lo haría una vez, sino también en una segunda oportunidad volvería a trolear al colegiado. Fíjate de esta situación muy chistosa, donde José Mourinho confiesa que su futbolista Neymar Llamatic se lesionó en medio de la celebración tras haberse coronado como campeones de la FA Cup, cosa que le causó mucha risa a todos los que le escucharon. No podíamos dejar de lado el cruce entre estos dos futbolistas, en el cual se aprecia como los botines de ambos se quedaron enganchados, provocando su caída en simultáneo hacia el suelo. Bastante extraño, ¿no lo crees? Te traemos a los jugadores del Chelsea, que se encontraban reunidos dirigiendo algunas palabras a la cámara, viéndose como era el turno de Branislav Ivanovich, quien tuvo unas dificultades para expresarse, causando la risa de sus compañeros. Y con el frío que hace en Inglaterra, de seguro que se estuvo acordando de su mamá un buen tiempo. Pero mira como le hacen lo mismo a Ziyech, ¿qué perros son estos, eh? La reacción de Ziyech es increíble, se nota que hay una buena amistad entre estos dos chicos. Pasemos ahora con este penalti que acaba en gol, y todos los jugadores van a celebrar uno de los momentos más importantes en la vida del goleador. Pero de repente, un guardia de seguridad se raya y no sabe qué es la futura esposa del jugador. Entonces se encaran todos con él, y él se asusta incluso. Aunque al final, sí hubo un final feliz y todo fue a la perfección. Pobre hombre, él solo intentaba hacer su trabajo y no tuvo un buen día. Mira a estos dos hombres detrás de la cámara haciendo un siuuu de cristiano. Vaya crack, eh. Y es que le da igual todo. Él es feliz haciendo eso y lo va a seguir haciendo. Pero ¿a dónde vas, delantero? No le puedes quitar el balón de las manos al portero, bro. Claramente el árbitro pita falta y le amonestó con amarilla. Pero la cara con la que se queda es brutal. Cuidado con ese manotazo, aunque no es para tanto ya que Falcao parece que va a participar en una serie de Netflix, porque sirve como actor, eh. Mira como se giran a la vez hacia los dos lados. Estaban súper compaginados y rayados. Estos chicos están conectados entre sí. Uf, esto tiene muy mala pinta. El balón le da en todos los huevos. Ja, qué dolor. Parece que lo ha hecho a propósito el tirador, eh. Uy, uy, ¿qué te has metido, árbitro? ¿Por qué lo miras así? Ja, ja. No sabemos si lo hizo para intimidar o porque en el vestuario había olido otras cosas. Ejem, ejem. Dios mío, ¿y esa voltereta? Este podría ir con Falcao a la misma serie, eh. Ja, ja. Ojito con el gol de Cristiano esta temporada. Pero lo más alarmante es la celebración. Ja, ja. Y su compañero lo copia, eh. Vaya máquina. Al parecer la celebración es una forma de reírse de sí mismo y de gastar una broma a la plantilla como que están dormidos. Y este chico hace lo mismo que su ídolo. Ha aprovechado su segundo de gloria y bien aprovechado. Pase largo para el delantero, pero mira cómo corre el defensa del Chelsea. What the fuck? Ja, ja. Parece un caballo galopando. Eh, no lo toques. Cuidado con el trofeo, Blind. Hasta pone cara de asustado como si hubiese roto algo. Y su compañero se descojona a su lado. Ja, ja. Uy, uy, ¿qué pasa ahí? Bernardo, literalmente nadie te ha tocado. Te has deslizado por el cuerpo del defensa y estás pidiendo falta, bro. Hasta tu entrenador está cabreado. Ja, ja. Este pobre hombre no gana para disgustos. Entre esto y la rajada de Cristiano en la entrevista. Mira qué momento tan bonito. Cucurel está enamorado del jugador del Arsenal, eh. Mira cómo lo abraza. Ja, ja. Encima le marcan un gol por su culpa. Es que muchas veces por intentar ir de listo, te acaban marcando un gol. Pero al menos espero que le hayas pedido su número de teléfono. Saca ya, bro. Lleva sacando el balón 10 minutos. Hasta que un aficionado se quita literalmente la sudadera para dársela al jugador y que éste saque el balón. Los otros fans se quedan flipando con lo que hace este chico. Al menos ahora sí que puede sacar en condiciones. ¿Se cree que no lo vemos? Mira cómo se agacha el pobre hombre para no tapar a los comentaristas. No te pierdas cómo se revuelca en el agua este jugador. Te lo pongo otra vez por si no lo habías visto. En estas condiciones no se puede jugar hombre. Tenía que haberse cancelado el partido. James Rodríguez levanta al jugador asiático y éste intenta soltarse con un pequeñísimo empujón en el pecho y al suelo. Mira cómo se ríen los asiáticos. Ja, ja, ja. Pero bueno, ¿cómo te atreves a hacerle eso a Azpilicueta? Pero es que este otro chico hace lo mismo y se lleva un pequeño toquecito en la cara. Qué sinvergüenza, pero vaya cracks. Ja, ja, ja. ¿Y este grito, amigo? A mí me haces eso y en vez de asustarme me río. ¡Ojo qué golazo de penalti! Pero supuestamente le da un tirón y termina haciendo esto con su parte trasera. Pero bueno, hay gente que paga por ver eso, ¿eh? Jeje. Speed con el balón. Tira y... ¡Gol! El estadio se pone entero de pie a celebrar con él, pero ahí fuera de juego y él no se entera hasta que un compañero de equipo se lo dice en el oído. Pobre chico, le han quitado la ilusión que tenía de ser un jugador profesional. Pero es que mira cómo reacciona con el árbitro. Ja, ja, se nota que estaban de coña con el partido de youtubers. Hacemos mención de esta escena en la cual un defensor retrocede la pelota para su portero y este trató de despejarla de primera, sin embargo la falló y obtuvo como resultado que se le terminara metiendo a su arco, quedándose sin otra que lamentarse por ello. No dejamos atrás este momento, checando cómo este futbolista había quedado lesionado y un oponente lo estaba ayudando con esta forma un poco extraña de masajearlo, como para quedarse pensando durante unos instantes. Tocamos esta ocasión en la cual un gallo había ingresado al campo de juego intentando ser detenido por los encargados de seguridad. Sin embargo el animal supo cómo regatearlos para dejarlos en el camino, incluso provocando que uno se resbalara perdiendo el equilibrio total. Continuamos con este futbolista que había quedado lesionado y por tal motivo se iba a ir del campo de juego en una camilla, pero fíjate cómo los paramédicos lo dejaron caer al suelo, provocando que este se enfadara y decidiera salirse por cuenta propia. Nos movemos hacia este caso, en el cual estos futbolistas iban a recibir el premio por haber conseguido el campeonato, sin embargo uno de los encargados que les iba a entregar la copa se resbaló y se cayó del escenario, causando la preocupación de los presentes. Damos lugar a esta ejecución de saque de esquina que fue llevada a cabo por Paulo Dybala, notando cómo el argentino se tiró directamente afuera, al parecer por culpa del estado del campo del juego en esa zona. Apreciamos cómo este portero intentó embolsar la pelota ante la presencia de su oponente, pero tuvo algunas dificultades porque esta le rebotó y quedó a merced del rival para anotar el tanto con la portería vacía, sin duda alguna un día de pesadilla para él. Continuamos con esta acción que armaron los futbolistas del Norwich City, jugando el balón para este hombre que sacó el disparo, que a pesar del desvío en el guante del arquero, terminó metiéndose en la portería, pero fíjate cómo en su festejo casi se da un beso con su compañero, dándonos esta imagen bastante llamativa. Vamos con este caso llevado a cabo por Jorgen Klopp, apreciando al entrenador alemán, festejando lo que fue el gol de su equipo, aventándose este sprint, pero al parecer fue mucho para su cuerpo, porque se le vio tomándose la parte trasera de la pierna estando algo adolorido. Destacamos esta chance de tiro libre para los futbolistas del Bayern Múnich, notándose como Frank Ribery y Toni Kroos tuvieron que jugar piedra, papel o tijeras para determinar cuál de los dos iba a ser el que iba a ejecutar, obteniendo como resultado la victoria por parte del francés, pero lamentablemente su disparo se estrelló en la barrera. Nos movemos hacia esta escena ocurrida en el fútbol femenino, teniendo este disparo de Alexia Puntelas directo hacia la posición del guardameta, pero fíjate como esta la dejó escurrir por debajo de su cuerpo para que se terminara metiendo en la portería, menuda equivocación eh. Observamos esta acción protagonizada por este futbolista, perfilándose para sacar el disparo de pierna zurda que terminó abatiendo el guardameta, pero fíjate como en su festejo simuló estar revisando la acción en el bar para poder convalidar la anotación, bastante creativo si me lo preguntan. Nos encontramos con lo que fue la consagración del Manchester City llevándose el título de la Carabao Cup, checando a Bernardo Silva dirigiendo algunas palabras a las cámaras, siendo sorprendido por la espalda por su compañero Benjamin Mendy, quien le dio algunas caricias en el rostro y también un beso en la mejilla. Hablamos sobre esta acción favorable para el Wedham, donde se tira este centro que se encontró con la definición de Michael Antonio, destacando la celebración del jamaiquino haciendo este gesto zambulléndose al césped como si fuera una piscina, y también percatándonos de cómo un compañero se montó encima suyo como si fuera un corcel. Por otro lado tenemos este partido entre la Roma y Liverpool, metiéndonos en esta acción ofensiva para los italianos, donde se tira el centro para este jugador que la cabeció metiéndola al medio, y un defensor del conjunto inglés trató de despejarla, pero se la estrelló en el rostro a su compañero James Milner, y como consecuencia terminó metiéndose a su propia portería. Vamos con esta situación ocurrida en el fútbol femenino, teniendo esta jugadora que intentó regatear a sus oponentes, pero terminaría perdiendo la esférica, pareciendo pan comido para la portera. Sin embargo esta se confundió con su propia defensora, armando este lío en donde se permitió que la oponente pudiera arrebatarle el balón, para convertir el tanto justo debajo del arco. ¡Menuda locura! Pasamos a ver este videoclip que grabaron algunos futbolistas del chelsea, intentando recrear la icónica frase de los videojuegos deportivos de la compañía EA, notándose como se estaban tomando esto con bastante gracia, disfrutando el momento, cosa que también se debió a que Joao Félix tuvo ciertas dificultades para poder interpretar la frase, provocando la risa de sus compañeros madueque y broja. Luego cuando lo volvieron a intentar intercambiando posiciones, Noni y Armando lo hicieron sin ningún tipo de dificultades, pero aún así Félix siguió con los problemas de pronunciación que causaron que sus compañeros reventaran en risa, un momento bastante gracioso que probablemente no conocías. Ahora nos metemos con lo que fue el partido de despedida para Tomás Rosicky, en el cual el checo tuvo el privilegio de compartir equipo con su pequeño hijo, viéndose inmerso en esta situación, donde lo tuvo que cargar entre sus brazos para poder conducir con la esférica, dejando en el camino a sus oponentes y dejar a su hijo justo en frente del arco para que pudiera patear y anotar el gol, festejándolo en conjunto con todos los futbolistas, así como también pudimos contar con esta chance de penalti para el jugador, que pudo convertir el gol sin ningún tipo de problema, celebrándolo junto con el portero rival, sin duda alguna un momento que fue bastante emotivo y chistoso a la vez, ¿no lo crees? ¿Pero acaso has visto estos momentos tan picantes del fútbol? No dejamos atrás a este futbolista que trató de conducir con el balón para filtrarse dentro del área, pero se terminaría cayendo al suelo por un desafortunado resbalón, haciendo el ridículo al instante. Hacemos mención de esta acción favorable para el Arsenal, tirándose este centro para Edin Ketia, quien metió el cabezazo que impactó en el poste y luego en el rebote la esférica daría en el mismo para terminar yéndose hacia afuera, perdiéndose del gol de una forma sumamente increíble. Observamos como este jugador estaba demorando mucho para realizar el saque de banda, luego de que su entrenador le dirigiera algunas palabras, por tal motivo el juez principal tuvo que hacerle este gesto para que pudiera darse prisa de una vez por todas. Pasamos a ver esta acción protagonizada por Zlatan Ibrahimovic, apreciando cómo el sueco dio un empujón a su oponente para quitárselo de encima, causando este gesto de impresión por parte de Paolo Maldini, que se encontraba en el palco, simplemente el efecto Zlatan. Nos encontramos con lo sucedido en este partido entre Rusia y Corea del Sur, por Brasil 2014, poniendo atención al disparo de un jugador asiático que fue directo hacia la posición del portero Igor Akinfi, sin embargo el ruso la dejaría escurrir entre sus manos para terminar metiéndose a su arco, concediendo la ventaja para los oponentes. Hallamos este partido entre Uruguay e Italia, por el mundial de Brasil 2014, recordando el popular mordisco de Luis Suárez a Giorginio Chilieni, teniendo al zaguero italiano reclamándole al árbitro mostrándole la zona donde tenía la marca. ¡Qué locura, ¿verdad? Resaltamos esta escena en la cual el jugador Alexander Lacazette se llevó por el frente a un oponente cometiendo una infracción que fue señalada por el árbitro. Lo curioso fue que el francés se puso a protestar como si él no hubiera hecho absolutamente nada. Mostramos esta posesión de la pelota favorable para el Milan, notando cómo Zlatan Ibrahimovic hizo este movimiento dejando pasar el balón para un compañero, burlando por completo a su rival. ¡Qué cool, ¿no? Vamos con esta jugada, en la cual se tira un centro que no pudo ser conectado por un atacante, pero sí por un defensor rival, que se permitió como la esférica se le metiera en las piernas para desviarse directo en su propia portería. Un gol en contra como para lamentarse toda la vida. Ahora nos adentramos en este momento llevado a cabo por Cristiano Ronaldo, apreciando este disparo del comandante con mucha potencia que se estrelló en su oponente Lucas Torreira, dejando al uruguayo bastante adolorido sobre el suelo. Parece que la fuerza del bicho fue demasiado para él. Tocamos este partido entre Arsenal y Chelsea, notando esta jugada que fue bastante extraña a favor de los Gunners, fijándonos en este cabezazo de Nacho Monreal, que impactó en Marcos Alonso y luego en Antonio Rudinger para terminar metiéndose a la portería. Un gol bastante extraño que merece ser visto una y otra vez. Hablamos sobre esta escena protagonizada por Jack Grealish, teniendo al británico ganando este saque de esquina y luego de eso siendo impactado en la cabeza por unos objetos que fueron arrojados por la fanaticada del equipo rival. Sin embargo, el futbolista ciudadano puso una gran sonrisa en su rostro y se puso a jugar un poco con esto. Nos movemos hacia este partido entre Portugal y Uruguay por Rusia 2018, observando este tremendo centro de Luis Suárez para el cabezazo potente de Edinson Cavani, que marcó el gol que les estaba dando la victoria a los churruas, dejándonos la imagen de Cristiano Ronaldo fastidiado por ello. Seguimos con este partido entre Shakhtar Donetsk contra el Real Madrid, checando esta acción para los ucranianos, donde se filtra el pase para este futbolista que la toca de primera y Rafael Varane hace estos movimientos dejándola pasar, permitiendo que otro contrincante aparecían en solitario para definir y anotar el tanto que les daba la victoria. Menuda equivocación, ¿eh? Hacemos énfasis en el partido entre Ghana y Uruguay por Qatar 2022, trayéndonos esta chance de penalti para los africanos que fue ejecutada por Jordan Ayu, encontrándose con la magnífica atajada del portero Sergio Rocket, causando la celebración de sus compañeros y por otro lado el lamento de los componentes. Apreciamos cómo un jugador tira este centro y la esférica es desviada por un defensor tirándola directo hacia la tribuna, y mientras se iba a realizar el saque de esquina, se pudo notar cómo los fanáticos estaban jugando haciendo rebotar la pelota en el aire, causando que ésta volviera a ingresar al campo de juego estorbando el lanzamiento del córner, teniendo que ser realizado nuevamente. Continuamos con este caso de este partido entre Liverpool y Newcastle, topándonos con este mal rechace por parte de Thiago Alcántara, dejándole la esférica servida a Jonjo Shelby, quien se acomodó para sacar el derechazo desde fuera del área que se metió en el sitio donde el guardameta Allison jamás iba a llegar, teniéndose como consecuencia esta imagen de Jorgen Klopp decepcionado por ello. Vamos con el partido entre Alemania e Inglaterra por la Eurocopa del 2020, situándonos en esta clara ocasión de gol para Thomas Müller, yéndose a toda velocidad para encarar al guardameta, encontrándonos con esta definición del jugador del Bayern tirándola directamente a afuera, causando este gesto de alivio por parte de Sterling y la celebración de los fanáticos británicos. ¡Una locura total! Procedemos con este partido entre Arsenal y Manchester City, fijándonos en cómo un defensor ciudadano intentó retroceder el balón para su portero Ederson, pero no se entendieron muy bien y la terminó tirando por encima del brasileño, obligando a que Nathan Ake tuviera que lucirse con esta tremenda salvada justo sobre la línea, dejándonos esta reacción de Pep Guardiola sin poder creerlo. Damos lugar a este partido entre Inglaterra y Portugal por el Mundial de Alemania 2006, fijándonos en este pisotón de Wayne Rooney sobre el jugador Ricardo Carvajo, que sería reclamado por Cristiano Ronaldo acercándose al colegiado, ocasionando que Rooney, a pesar de ser compañero del club, le diera un empujón al bicho, sin embargo el colegiado cumplió la petición del batipibe enseñándole la roja al británico. Cambiamos de escenario para comentarte acerca del partido de Qatar 2022, entre Argentina y Países Bajos, llegando este momento donde Leandro Paredes le comete una fuerte infracción a Nathan Ake, y luego tira la pelota hacia el banquillo de los europeos, causando que todos ellos invadieran el campo de juego bastante enojados, y que además Virgil van Dijk se acercara para darle un empujón derribando al argentino, desembocando en un tremendo problema que causó la preocupación de muchos. Por otro lado tenemos este partido entre Barcelona y Juventus, fijándonos primero cómo se filtra este paso en profundidad para Álvaro Morata, y el español encara al portero tratando de picarla, pero luego de encontrarse con la tapada tendría el rebote a Merced para convertir el tanto, sin embargo en la verificación del VAR se pudo determinar que el número 9 estaba en posición adelantada por una amplia evidencia. Luego en otro caso tendríamos este centro de Juan Guillermo Cuadrado para un Morata que definió entre la defensa, anotando el tanto, pero así como la vez anterior el árbitro checó en el VAR y se percató de que el español estaba en posición ilícita, anulando por completo su gol. Finalmente tendríamos esta otra jugada con un remate de cuadrado que se transformó en un pase para Morata, empujándola al gol, y que de igual forma como la anterior el juez negaría la anotación para Álvaro por este offside de tan solo un pie. Con esto ya fueron un hat-trick de goles que no se les pudo conceder a este hombre, parece que no se encontraba en su día de suerte. Job mandándolo a callar, sin percatarse de lo que ocurriría después, ya que Darwin Núñez aprovechó un error de un defensor al querer recortar el pase, para tomar el balón e irse al ataque sacando este potente rechazo que terminó dentro del arco, firmando el empate para el Liverpool. Y esto no sería todo, ya que sobre el minuto final se utilizaría una fórmula bastante similar, con este pase filtrado para Núñez que le ganó la velocidad a los defensores y sacó el bombazo que rompió las redes, sellando la remontada de forma épica para los dirigidos de Jorgen Klopp. Observándose esta imagen del entrenador alemán regresándole el gesto al asistente de Newcastle, mandando a callar. ¿Qué crack, no? Por otro lado tenemos el partido de la liga italiana entre Genoa y Milán, apreciando como el portero Mike Magnan fue expulsado por esta terrible entrada contra su oponente, complicando las cosas para el conjunto rossonero, ya que como no habían más cambios disponibles, Oliver Giroud tuvo que asumir los guantes para defender el arco por el resto del partido, teniendo una participación destacable, debido a que sobre el minuto final hizo esta magnífica salvada saliendo con el puño para arrebatarle el balón a su rival, lo que contribuyó a que su equipo pudiera llevarse la victoria, dejándonos esta imagen de todos los futbolistas celebrándolo con el francés, si me lo cuentan no me lo creo. Nos movemos hacia el partido de Champions entre el Lazio y Atlético de Madrid, encontrándonos esta oportunidad de saque de esquina para los italianos sobre el minuto final, que fue ejecutada en corto, viéndose como Luis Alberto tiró el centro para la aparición de su portero Iván Provedel, metiendo el testazo que terminó dentro de la portería, logrando el empate de una forma que nadie hubiera imaginado, desatando la locura total en el estadio romano, así como también viéndose tendencia en todo el mundo, sin duda alguna una noche inolvidable para ellos. Así como te traemos este otro caso sobre el Real Madrid, dado en el partido de Champions contra Unión Berlín, enfocándonos en este remate de Federico Valverde, que tuvo una serie de rebotes y le quedó con fortuna en frente del arco a Bellingham, y el ex Dortmund la mandó a guardar para darle la victoria a su equipo. Hablamos un poco sobre el Real Madrid, fijándonos del partido contra Gafete, en donde tuvimos este caso sobre el minuto final, encontrando a Lucas Vázquez sacando este remate desde fuera del área, que fue tapado por el portero dejando el rebote para Jude Bellingham, y el británico no perdonó, rematando para marcar el gol que le estaba dando el triunfo y la remontada a la Casa Blanca, algo a lo que ya nos ha tenido acostumbrados. Ponemos en escena el impactante partido de Premier League entre Tottenham y Liverpool, dando lugar a esta acción sobre los instantes culminantes, en el cual Pedro Porro mete el buscapié hacia el medio del área, y el defensor Joel Matip la quiso despejar, pero más bien la terminó metiendo a su propia meta, colaborando para darle el empate al conjunto de los Spurs. Menuda mala suerte, ¿no? Viajamos hacia el partido entre Roma y Monza, llevando a cabo esta jugada para el conjunto de la Loba ocurrida sobre el último minuto, donde le queda este balón a Stefano Charaoui luego de un rebote, y el italiano saca el derechazo potente que terminó dentro del arco, consiguiendo darle la victoria a su equipo de una manera sumamente épica, pero fíjate como su entrenador José Mourinho en medio de la celebración hizo este gesto burlándose de sus oponentes, lo que ocasionó que el árbitro le mostrara la cartulina roja, simplemente cosas de Mou. Damos lugar al partido de Premier League entre el Manchester United y Brentford, haciendo énfasis en este suceso donde Scott McTominay ingresó al campo de juego sustituyendo a Amrabat, sin saber el impacto que iba a ocasionar en el encuentro, ya que en esta acción aprovechó un mal rechace de la defensa, para tomar el balón y definir correctamente para marcar el tanto que estaba dándole el empate al United. Y después sobre el minuto final, en una pelota aérea, que se encuentra con el cabezazo de Harry Maguire, aparecería nuevamente McTominay metiendo el testazo que abatió al guardameta y terminó dentro del arco, desatando la locura total en el Old Trafford, viviéndose una de las hazañas más épicas que ha tenido el conjunto del Manchester en los últimos años. Nos movemos hacia el partido entre el Bayern Munich y el Bayern Leverkusen, resaltando esta jugada para el conjunto local, en donde Matisse Tell desborda y mete el pase al medio para su compañero Leon Goretzka, quien definió tranquilamente para marcar el gol que se creía que les iba a dar la victoria. Sin embargo, sobre los instantes finales del encuentro, se halló esta infracción de Alfonso Davies contra un oponente, y el árbitro no dudaría en sancionar penalti para los visitantes, cuya ejecución fue llevada a cabo por Ezequiel Palacios, y el argentino no falló, cruzándola perfectamente para abatir al guardameta, dándole el empate al Leverkusen que sirvió para sacar el punto valiosísimo en un durísimo estadio. Vamos con lo que fue el reciente partido de Champions entre el Manchester United y Copenhague, hallando este suceso ocurrido sobre los minutos finales en donde Scott McTominay quiso despejar este balón, pero le terminaría cometiendo una infracción a un oponente. El árbitro no dudaría y sancionaría el penalti para el conjunto de Dinamarca, amonestando al futbolista de los Diablos Rojos, teniendo el marcador 1-0 para el United. Toda la esperanza sería depositada sobre Andreo Nana, teniendo en frente a Jordan Larson, hijo del legendario jugador Henrik Larson, quien desgraciadamente se perdería de la chance de gol producto de la fantástica atajada del arquero ex Inter de Milán, desatando la locura total en el Old Trafford, una manera sumamente increíble de redimirse por todos los errores que ha cometido en el poco tiempo vistiendo la camiseta de los Diablos Rojos, sin duda alguna una noche mágica para la UEFA Champions League. No dejaríamos atrás este caso del fútbol árabe, destacando el partido entre Hilal y Al Nassar, apreciando primero esta jugada de gol para el equipo azul, donde se tira este centro para un jugador que se zambulló de cabeza consiguiendo mandarla a guardar, atreviéndose a festejar con el SIIII de Cristiano Ronaldo, teniendo al bicho justo en el campo de juego. Así que esto no se podía quedar así, posteriormente el comandante aparecería en una jugada para su equipo en la cual se tira el pase al medio y este la empuja para marcar el tanto del empate, festejándolo con este gesto. Pero esto no sería todo, ya que sobre el minuto final aprovechó un disparo de un compañero que se estrelló en el travesaño para tomar la esférica zambullándose de cabeza para mandarla al fondo de la portería, sellándola remontada de una forma que solamente él puede lograr. Y luego cuando finalizó el partido lo celebró con mucha emoción y alegría en conjunto con sus compañeros, lo que te genera el bicho, ¿eh? Continuamos con lo que fue el partido entre Barcelona y Celta de Vigo, por la Liga de España, encontrándonos con el marcador 2-0 en contra del conjunto blaugrana, ocasionando que muchos pensarán que ya la victoria estaba en la bolsa para el equipo balaídos. Sin embargo, la historia sería revertida en el último trayecto del encuentro, iniciando con esta jugada donde Joao Félix pincha este perfecto balón para Robert Lewandowski, quien definió por encima del guardameta. Luego en una acción individual de Joao Cancelo, donde el portugués mete el pase al medio, encontrándose con el polaco defendiendo de primera, sellando su doblete y el empate. Y justo sobre los minutos finales, checamos este fantástico pase de Gabi, para la aparición de Cancelo por el medio del área como si fuera un delantero, definiendo con una gran calidad para anotar el tanto de la remontada culé, demostrándose una vez más la grandeza del equipo de Barcelona. Simplemente maravilloso, ¿no lo crees? Apreciamos esta ocasión para Napoli, checando a Lorenzo Insigne tirando este pase al medio que fue desviado por un defensor, y este al ver que le iba a meter en su propia portería, se arrojó para meterle la mano justo sobre la línea, aunque luego le quedó a José Callejón para empujarla al gol. Cambiamos de escenario para comentarte acerca de este partido entre Canadá y México, teniendo a este portero recibiendo la pelota embolsándola con sus manos, y luego al querer arrojarla terminó complicándose, dándole un abrazo de oso al jugador Irving Lorenzo. Lo curioso fue que el árbitro más bien le cobró infracción en contra al mexicano. Nos encontramos con esta chance para el Chelsea, en la cual se tira el pase al medio, priormente esta imagen del marfileño festejando el tanto tomando el banderín de córner como si fuera una guitarra. Destacamos esta ocasión con este futbolista tirando este centro para un compañero, que fue anticipado por un defensor rival, metiendo este tremendo cabezazo que sirvió para convertir un sensacional golazo en contra, parece que la fortuna no se encontraba del lado de este hombre. Procedemos con esta oportunidad de penalti para esta jugadora que supo cobrar muy bien poniéndola en el ángulo, fijándonos en su festejo como había parecido haberse lesionado, pero todo fue parte de una simulación, porque después se puso a bailar twerking, siendo capaz de poder impresionarnos. Mostramos lo que fue la celebración de este gol para el Paris Saint-Germain, percatándonos de cómo unos fanáticos ingresaron al campo de juego vestidos de tortugas ninjas, acercándose a Dani Alves y luego hacia Kylian Mbappé, tal vez porque este último es comparado con estos superhéroes reptiles. Seguimos con lo que sucedió en este partido entre Barcelona y Celta de Vigo, ante esta pelota parada para el conjunto culé. El futbolista Fabián Orellana entró en estado de rabia y le arrojó un pedazo de césped a Sergio Vázquez, impactando de lleno al español. Esto hizo que el árbitro le mostrara la cartulina roja al chileno. Hablamos sobre este clásico entre Real Madrid y Barcelona, poniendo los reflectores sobre esta jugada para los merengues, donde Marco Asensio pone el pase al medio para Cristiano Ronaldo y el bicho le pega incómodo tirándola por encima del travesaño, quedándose sin otra que lamentarse por ello. Pasamos a ver este partido entre Barcelona y Arsenal, percatándonos de cómo el conjunto blaugrana tocó mal esta pelota y le quedó al futbolista Maitland Nails, quien no se entendió con su portero y al querer pasarle la pelota más bien la terminó metiendo en su propia portería, a pesar de los esfuerzos del otro compañero por intentar salvarla. Ahora tenemos lo que iba a ser el inicio de este partido, centrándonos en cómo el árbitro hizo este bailecito bastante gracioso al momento de disponerse a dar el silbatazo inicial. ¡Qué loco, ¿no? Hacemos mención de este caso del fútbol femenino, viendo cómo una jugadora le pasó la botella de agua a su compañera y ésta la había tomado al revés, es por ello que tuvo que ser ayudada para poder colocarla en la dirección correcta. Tocamos esta situación del fútbol femenino, encontrándonos con el cabezazo de esta futbolista que sirvió para abatir a la guardameta y marcar el tanto. Sin embargo, prestamos atención a la celebración que hizo con sus compañeras, armando esta especie de bicicleta humana. ¡Qué creativas, ¿no? Por otro lado, contamos con Neymar Jr. en medio de esta oportunidad, donde el brasileño disparó sobre el borde del área colgándola entre las redes, haciendo este gesto en su celebración, mostrando unas muecas, cambiando el rostro feliz y enojado de forma sucesiva. Resaltamos esta acción para el Fútbol Club Barcelona, con Lionel Messi recibiendo el pase de Luis Suárez, estando justo enfrente del arco para convertir el tanto, pero lamentablemente la pulga la terminó tirando hacia afuera, quedando con las manos sobre la cabeza, sintiéndose terrible por haber fallado. Hacemos énfasis en esta escena, en la cual se tira el centro para el delantero que se impuso ante el guardameta, metiendo el frentazo que sirvió para convertir el gol, pero fíjate cómo en su festejo se aventó esta fantástica pirueta, y luego cuando cae en pie se terminó lesionando una de sus rodillas, quedando en malas condiciones que no le permitieron seguir el encuentro. Observamos este caso que también fue bastante chistoso, viendo cómo un jugador había quedado tendido sobre el suelo producto de la agresión de un oponente, y luego de unos instantes el árbitro cobró la infracción y le sacó la cartulina amarilla al hombre que cometió a la falta, pero fíjate cómo éste se tiró al suelo al momento de ver la cartulina, como si hubiese recibido un golpe, sabiéndose claramente que no existió. No dejamos atrás esta acción, teniendo a este futbolista recibiendo la pelota, controlándola ante la marca de sus rivales, ante esto uno de ellos se arrojó al suelo acusando una agresión de su parte, quedando bastante adolorido, esto hizo que el entrenador rival simplemente se echara a reír al ver esta tremenda simulación del oponente. Hallamos esta escena graciosa donde la pelota se había escapado por la línea final y un fanático quiso anticiparse para tomarla, pero terminó cayendo encima de la valla publicitaria, y además su acompañante le jugó una broma al empujarlo para que se terminara cayendo al suelo, es por ello que este hombre cuando volvió al asiento se quedó dándole unos buenos golpes. Damos lugar a este partido amistoso entre Barcelona y Manchester City, fijándonos de este ligero contacto de Andreas Christensen a Erling Haaland, haciendo que el luego se cayera al césped y que el árbitro sancionara el penalti, entendiéndose perfectamente que el delantero engañó por completo al colegiado, ocasionando que posteriormente Richard Mares convirtiera el tanto para los ciudadanos. Nos movemos hacia este momento que nos dejó con la boca abierta, protagonizado por el futbolista Joshua Nzikse, quien pudo superar por completo la marca del defensor y luego regatear al guardameta para quedar con el arco a merced y convertir el tanto, pero desgraciadamente este chico se confió durante un segundo y el oponente consiguió superarlo con una barrida salvadora para despojarle la esférica, siendo casi imposible de creer. Continuamos con este clásico entre Real Madrid y Barcelona, dando lugar a este cruce entre Cristiano Ronaldo y Javier Mancherano, en el cual el argentino derribó al bicho y luego se quedó enganchado con sus pies, tirándose al suelo como si hubiese recibido una agresión del portugués, sabiéndose perfectamente que todo fue una simple simulación de su parte y luego de unos minutos el árbitro le sacó la cartulina amarilla al futbolista blaugrana. Vamos con lo que fue el partido entre Argentina y Curacao, apreciando como en medio de esta acción un fanático ingresó al campo de juego zafándose de la seguridad, para intentar estar con Lionel Messi, aunque luego fue retirado por los agentes competentes. Más tarde tras este gol de la pulga con un buen remate de zurda, se llegaría otro fanático sin camiseta dándole un marcador al argentino para que éste pudiera darle su autógrafo, sin embargo llegarían nuevamente los agentes de seguridad para detenerlo y retirarlo del lugar. Finalmente en esta ocasión donde la pulga remata tirándola por encima del travesaño, un tercer hincha se había metido al cuadro de juego, pero sin poder acercarse mucho al ex Barcelona porque lo pudieron pillar a tiempo, parece que todo el mundo quería estar con Messi ese día. El fútbol es un gran deporte que ha sabido cómo convertirse en un verdadero espectáculo en cada una de las situaciones que se viven dentro.